Muy bien, buenos días a todos. Es impartida por, para mí es una personalidad porque fue mi jefe, es una persona que considero que tiene mucha experiencia. Es el profesor Joaquín Herrera, es licenciado en nutrición en 1993 por la Universidad Veracruzana. Tiene maestría en nutrición en 1998 por la UABC, diplomado en suplementación nutricional por la Universidad de Montrere. Fue docente en la Ibero, UABC, UNEA, UVM en maestría en nutrición clínica. Docente de CETIS de diplomados en nutrición básica, nutrición clínica desde 1998. Docente de nutrición clínica en la Facultad de Medicina de Xochicalco desde 2008. Docente en la Facultad de Nutrición de Xochicalco desde 2014. Director de la Facultad de Nutrición de Xochicalco desde 2016. Nutriólogo del IMSS desde 1995, una gran experiencia clínica. Capacitador en suplementos nutricionales para Corporativo Amway desde 2010 al 2014. Entonces, tenemos una personalidad. Maestro, le damos la cordial bienvenida. Muy agradecida de que haya aceptado esta invitación. Les cedo la palabra. Bienvenido sea. ¿No se escucha? Ya está. Listo. Gracias. Gracias, maestra Marcela. Gracias por la invitación. También un gusto volver a verla, tener contacto con usted. Esperemos también una buena colaboración académica, ¿no? Entre instituciones, por supuesto. Claro que sí. Bueno, pues vamos a tratar de optimizar el tiempo que tenemos para este tema. Las personas que a lo largo de mi trayectoria me conocen saben que esta área de la nutrición, la suplementación nutricional, es algo que me apasiona mucho, no quiero decir me gusta, sino ir más allá. Es decir, que me apasiona hablar sobre suplementos nutricionales y prepararme en esto. Y si en un principio ha sido difícil defender este tema de la nutrición, porque antes había que defenderlo, ahora es más de tratar de convencer, de tratar de juntar evidencias que justifiquen el uso de suplementos nutricionales. Ya simplemente por ser nutriólogo hay que estar capacitado en esta área, estemos o no estemos muy de acuerdo en utilizarlos, porque es un hecho que en toda nuestra actividad vamos a estar relacionándonos con ellos, que todo paciente va a ser susceptible de utilizarlos. Sabemos que los suplementos no son algo que solamente recomiende un nutriólogo, lo recomiendan a veces, y la mayoría de las veces personas que no tienen ninguna formación en el área de la nutrición, y lo ideal sería que los nutriólogos absorbiéramos totalmente este campo. Y es muy necesario, por lo que vemos y sabemos a diario, que necesitamos mucha capacitación para poder hacer buenas recomendaciones fundamentadas en suplementos nutricionales. De diferentes temas que me han tocado impartir en el área de suplementación nutricional, esta vez pedí a la maestra Armstrong hablar sobre evidencias en suplementación que justifiquen precisamente la suplementación nutricional. No se trata de hablar demasiado acerca de qué fundamenta una evidencia científica, porque teníamos en un tema de otro tipo, sino que con un conocimiento básico de los tipos de estudio y el tipo de metodología que se utilizan en el tipo de metodología que se utilizan en ellos, poder hacer nosotros la distinción de aquella información que puede en realidad resultar ser una evidencia. Hay investigadores, me ha tocado incursionar en esa área algunas veces, que dicen que hay ciencia para todo. Si nosotros queremos demostrar algo, tenemos que buscar el respaldo que nos lleve a lo que queremos encontrar y casi siempre se encuentra. Hace poco leía sobre grandes investigadores muy reconocidos en el mundo, en la nutrición de todo el mundo, controversias y discusiones acerca de si en verdad es malo comer grasas saturadas o no, por ejemplo. Todo nutriólogo pensará, pues es una tontería, obviamente la grasa saturada es mala, de origen animal, pero hasta ese tipo de cosas están en discusión por grandes investigadores del mundo en la nutrición. Si de verdad es malo consumir grasas saturadas, imagínense, cosas que damos por hecho, como ley, pueden en cualquier momento entrar en discusión, porque como dije hace un rato, podemos encontrar ciencia para todo. En cuanto a suplementación nutricional, vamos a ver mucha información que diga que los suplementos no tienen suficiente evidencia científica, pero en gran medida depende mucho de las fuentes de información que nosotros consultemos. Yo les aseguro que un fitoterapeuta o alguien que se dedique al estudio de los fitoquímicos, fitofármacos, nutracéuticos, cualquiera que se les llame, va a encontrar bastante evidencia bien fundamentada con estudios muy fuertes sobre el área a la que se dedica, y un médico muy probablemente que estudie otro tipo de cosas, pues va a pensar que todo eso tiene poco fundamento, ¿no? Y va a terminar diciendo, no utilices determinado tratamiento llamado alternativo para el manejo de alguna enfermedad. Pero bueno, cada quien es obviamente libre de ir por la línea que mejor le parezca dentro de su actividad profesional, y en mi caso ahora me toca tratar de convencer a los nutriólogos, en este caso a los que estén ahora presentes, de la necesidad de incursionar en esta área y de estar mejor preparados para poder manejar los suplementos nutricionales, que es, por otro lado, una forma de tener un mejor resultado con nuestros pacientes y en general en nuestra vida. Algo de los temas que vamos a revisar rapidito, en algunas partes voy a ir un poco rápido para darle más importancia, pues obviamente a lo más importante. Una reflexión inicial haciendo unas preguntas donde yo les pido que ustedes mismos se las contesten, yo voy a dar obviamente una rápida opinión acerca de ellas, porque si les pregunto, tal vez tardemos demasiado. Así que ustedes piensen una respuesta. ¿Consumes algún suplemento nutricional? ¿Cuál? ¿Cuál suplemento consumes y por qué lo consumes? Tanto nosotros, claro que tenemos un conocimiento en nutrición, pero también el paciente al que le recomendamos un suplemento debe saber exactamente para qué lo toma, por qué lo toma y si se puede, en la medida que se pueda, cuál sería el mecanismo por el cual ese suplemento, esas sustancias que contiene pueden tener un beneficio. ¿Recomienda suplemento nutricionales a los pacientes o a alguna persona? Bueno, en mi caso, no hay un solo paciente o persona que atienda que no sea para mí susceptible de recomendarle un suplemento nutricional. Y muchas veces no es uno, son bastantes suplementos nutricionales. Cuando algunas personas han visto la cantidad de suplementos que yo consumo, me han preguntado si tantas sustancias, tantas pastillas, cápsulas, polvos o lo que sea, no tendrán un efecto adverso o negativo para mi salud, para mi hígado, lo que me dicen. A veces, obviamente, el ver un pastillerío de, no sé, 12 suplementos a tomarse en un momento, pudiera parecer un poco agresivo. En realidad hay que tener en cuenta todo lo que contiene cada uno de ellos y los efectos que puede tener, tanto sinérgicos entre ellos como adversos colaterales al consumirlos. Y teniendo, obviamente, todo el conocimiento acerca de la función de cada una de las sustancias que estamos introduciendo en nuestro cuerpo, podremos tener la confianza de que estamos haciendo bien. Los patrones actuales de alimentación, o sea, la forma en que se alimentan ahora la mayoría de las personas, podemos pensar en las personas que nos rodean, nosotros mismos, ¿ustedes creen que aportan todos los nutrimentos necesarios? Bueno, no sé cuál es su respuesta. Para mí la respuesta es que casi puedo decir absolutamente que no. A la hora de preguntar cómo es la alimentación de las personas, y esto lo he preguntado en foros llenos de nutriólogos, ponencias que me ha tocado dar donde hay solo alumnos y maestros en el área de nutrición, les puedo decir que entre más se conoce de nutrición, más seguros estamos de que nuestra alimentación no es totalmente buena. Algunas personas me han dicho, sí, yo me alimento muy bien y con mi alimentación consigo todo lo necesario. Y cuando entras más a detalle y preguntas, ok, y tu requerimiento de zinc, ¿cuál es? ¿Cuál es el de selenio? ¿Cuál es el de vitamina C o tiamina, pidoxina? Y ni siquiera lo sabemos y mucho menos sabemos cuál es el aporte que tiene cada uno de los nutrimentos que consumimos. Entonces, lo más que podemos hacer es tratar de acercarnos a una buena alimentación con nuestras decisiones y también con la suplementación nutricional. Yo les recomiendo no ver la suplementación nutricional como un complemento de la alimentación y tampoco ver la alimentación como un complemento de la suplementación nutricional. Son simplemente vías para llegar al mismo objetivo que es, como viene en la última pregunta de esta reflexión, que el nutriólogo como fin último tiene tratar de aportar los nutrimentos que una persona necesita y todas aquellas sustancias que se le permitan desde su formación profesional para el mejoramiento de la calidad de vida o las condiciones de salud de una persona. Es conveniente esperar a que las personas mejoren sus hábitos de alimentación para que reciban los beneficios de estar mejor nutridos, o sea, todos los nutrimentos que necesitan. Nunca es conveniente esperar. Ningún momento es bueno para esperar. Cada persona en todos los días de su vida tendría que recibir todos los nutrimentos que necesita. ¿La elección correcta de los alimentos garantiza la mejor nutrición? Bueno, vamos a tratar de explicar por qué no. ¿Considerar riesgoso el uso de los suplementos? Lo riesgoso es no estar preparado para saber recomendar y utilizar suplementos nutricionales. Eso sí es un riesgo. Si se consideran que no están preparados para hacer una recomendación de un suplemento, es mejor que no la hagan y que precisamente busquen esa preparación. Hay sustancias, muchas, que no son nutrientes o nutrimentos y que se clasifican en México y en el mundo como suplementos dietéticos o suplementos nutricionales. En realidad, los suplementos nutricionales no todos son nutrimentos como ustedes bien lo saben. Si hablamos de tres, podemos pensar en cualquier planta que se recomienda para un uso preventivo, terapéutico o en simplemente bichitos como los probióticos que no son nutrimentos. La misma fibra estrictamente no es un nutrimento, por el hecho de que no cumple con las características de serlo, ni siquiera se absorbe. Entonces, hay muchas sustancias que tienen un beneficio que no son nutrimentos, que no son medicamentos, pero que están clasificados como suplementos nutricionales y obviamente son susceptibles de ser recomendadas por nutriólogos. ¿Cuál es la finalidad? Ya les decía, tratar de que todas las personas reciban los nutrimentos que necesitan. Hay muchas definiciones sobre suplementos, definiciones oficiales que al parecer entre más oficiales son más mentiras, se encierran. Por ejemplo, la de la COFEPRIS, la de la misma FDA, pues dicen cosas que no aplican estrictamente a lo que significa un suplemento nutricional. Esta definición obtenida de la ADA en Estados Unidos es productos que se añaden a la alimentación habitual para hacerla más completa en sustancias nutritivas o que representan un beneficio para la salud. Esto no solo abarca a los nutrientes que pueden ser agregados, enriquecidos, fortalecidos, suplementados en un producto, sino también esas sustancias que sin ser nutritivas representan un beneficio. Bueno, en un resumen de los niveles de evidencia que establecen fuerza a la recomendación que se hace, o sea, grados de recomendación, podemos decir que los estudios nivel 1A, 1B, en las revisiones que se hacen de la evidencia científica, son los que tienen la mayor fortaleza, y en los que tendríamos que confiar en esto. No quiere decir que estudios de nivel menor no puedan progresar o no estén poco a poco sustentándose cada vez más hasta hacer estudios más fuertes. Entonces, conforme avancemos ahorita en la plática, estableceremos los niveles de evidencia de cada uno de los suplementos revisados para que podamos tener la confianza del grado de recomendación. Repito, un nivel de evidencia científica más bajo, como por ejemplo estudios caso control o los estudios descriptivos, son los más comunes, no quiere decir que un suplemento o una sustancia o lo que sea que esté en la experimentación no sirva, sino que muy probablemente va a progresar a tener una evidencia mayor. Pero también puede pasar que se pierda y en general después no se encuentre suficiente evidencia y se quede así o deje de utilizarse, por la falta de evidencia. En Estados Unidos, algunas cosas que pueden fortalecer la necesidad de suplementarnos, donde hay más datos y más confiables que en países como el nuestro, de la población adulta en las últimas encuestas, menos hechas en 2015-2017, es el porcentaje de la población que tenía deficiencias nutrimentales. Es muy difícil establecerlas. Veía hace unos días un estudio sobre cómo se cuantifica, con qué instrumentos se llega a las conclusiones de que la población, a través de la evaluación de persona a persona, se puede decir que no recibe suficientes nutrimentos en la alimentación, cuando los mecanismos de digestión, absorción en cada persona son diferentes y cuando es tan difícil evaluar de manera precisa el consumo de alimentos. Además, en este tipo de encuestas no se analizan luego los suplementos nutricionales tampoco, entonces pudieran ser más engañosas. Pero si les hacemos caso, en los países donde están mejor hechas, las deficiencias micronutrimentales son muy altas. Deficiencias nutrimentales documentadas en el mundo, vitamina A, hierro, zinc, yodo, entre las más comunes. Sin embargo, obviamente sabemos que en países con menos desarrollo económico, esas deficiencias pueden ser mucho mayores. Veía también un trabajo en la semana precisamente de deficiencias nutrimentales, micronutrimentales en niños en Europa. Y son muchas, y no tienen que ver con poder adquisitivo, ¿no? Tienen que ver simplemente con educación alimentaria y elección de alimentos. Es obvio que esos alimentos que consumimos en, no sé, en regiones donde la industria, los procesos de maduración, de aceleración de la vida natural del alimento no existen. Los alimentos tienen otro, son diferentes, pues, son diferentes en color, son diferentes en sabor, son diferentes en textura. Y eso, obviamente, sería muy tonto pensar que no establece diferencias nutrimentales también en su composición química. En las sustancias que dan esas características son diferentes a los alimentos que consumimos en nuestras regiones, porque no es igual la maduración natural de un alimento. Hablemos, por ejemplo, de un alimento animal, de un pollo que vive en una granja de una familia donde se le da de comer, come de la tierra y de las plantas, y tiene un crecimiento natural, normal, creando en su cuerpo nutrientes, de acuerdo a la vida natural que puede tener su especie, ¿no? En cambio, ya sabemos de características de otros pollos, ¿no? Que son nada más alimentados y con sustancias que puedan acelerar el crecimiento muscular en un tiempo mucho menor y poder estar listos con un gran volumen para su consumo. Es mucha la diferencia en contenido nutrimental, así como lo es en características organolépticas de estos alimentos, ¿no? Y esto aplica a todo, a todo, a todos los alimentos en todo el mundo. De ahí las deficiencias que se han encontrado en relación a los nutrientes que un alimento debería contener. Un ejemplo, la papa y cualquier alimento que sufre un proceso para estar listo para su consumo antes del tiempo natural. La forma de evidencia de las necesidades de suplementación clásicas en el mundo fueron estos datos en algunos países derivados de las deficiencias de nutrientes. Otras evidencias clásicas, cuando en 2007 dijeron que los consumidores de suplementos tienen mejores indicadores de salud. Esto fue algo que agencias del gobierno de Estados Unidos lo dijeron por primera vez. Las personas que toman suplementos nutricionales, a su vez, son las que se alimentan mejor y tienen mejores condiciones de salud. Es difícil entonces establecer qué tanto es por los suplementos o qué tanto es por la cultura de salud que tienen estas personas. Pero bueno, tanto una como otra cosa establecen la muestra de que al darle importancia a la nutrición a través de la suplementación y de los alimentos que se eligen, mejoran las condiciones de salud. Por otro lado, las personas que se alimentan peor, se encuentran que también son las que menos se suplementan. O sea que aquí es que, como en todos los casos, al que le importa, le importa, y al que no, no. Entonces, es simplemente cultura de salud. La suplementación con cálcio, un otro riesgo que fue muy clásico, y vitamina D disminuye el riesgo de cáncer de mama. Suplementación de ácidos grasos esenciales, mejora a corto plazo la memoria y crecimiento en niños, que también después se hicieron muchísimos estudios para dar más evidencia a esto. Evidencia muy específica, algunas se las voy a presentar aquí. Suplementación de selenio y carotenoides disminuyó mortalidad general. Cuando hablamos de nutrimentos, nos quedamos muchas veces en macronutrimentos, micronutrimentos, carbohidratos, proteínas, lípidos, vitaminas, minerales. Casi nunca mencionamos en una clasificación a los fitoquímicos, a los fitonutrimentos, que no son vitaminas, que no son minerales, pero que representan la razón por la cual, y escuchen bien esto, la misma Organización Mundial de la Salud hace ya muchos años determinó que es la principal razón por la que tenemos que consumir frutas y vegetales, vegetales en general, frutas y verduras. La presencia de sustancias químicas en ellos, los fitoquímicos, los fitonutrimentos. Las vitaminas, los minerales, en la mayoría de los casos pudieran encontrarse en otros alimentos. Los fitoquímicos no es posible y tienen que obtenerse de frutas y verduras. Alimentos clásicos de alto contenido de determinado nutrimento, por ejemplo, la leche que contiene, sabemos, la principal fuente de calcio en la dieta. El requerimiento de calcio que vemos ahí establecido, ¿no? En unos 1,200 miligramos al día. Bueno, pues una taza de leche, tendremos que tomar unas cuatro raciones de leche y otros alimentos también que tuvieran calcio para poder llegar al requerimiento. Y sí podemos poner ejemplos. A veces creemos que consumir un alimento cítrico al día nos puede dar el aporte total mínimo requerido de vitamina C y, pues, ni así. Ahora, el día que no consumimos algún cítrico, pues ese día seguramente no llegamos al requerimiento de vitamina C, por poner un ejemplo. Y eso puede pasar con muchos nutrimentos. Cuando me ha tocado analizar nutrimentos desde hace muchísimo tiempo, cuando estaba en la UBC, teníamos un programa que nos daba números rojos en las deficiencias nutrimentales, amarillos en las preventivas y verdes en las que se cumplía con el requerimiento. Había muchos números rojos en las personas cuando se evaluaba la dieta y eran personas con buen peso, hasta obesidad, lo que, pues, comprueba que el hecho de tener, de recibir mucha energía y muchos macronutrimentos, al parecer, nos aleja más de los micronutrimentos. Y no podemos decir que unos sean más importantes que otros por el hecho del tamaño, o de la cantidad en que se requieren. Si no consumes salmón o algún tipo de pescado, o algún pescado de ese tipo, es prácticamente imposible obtener omega-3 de cadenas largas. Podemos obtener omega-3 de cadenas más cortas, ácido alfa-linoleico, o ácido linolénico, pero no icosapentanoico o docosexanoico, porque solamente van a estar en los pescados, y pescados de este tipo, entre más común quizás sea el pescado, una mojarra, un atún, menos omega-3 elongados va a tener. Entonces, es muy difícil llegar a los requerimientos de estos ácidos grasos, si no es que podemos asegurar que es imposible. La fibra también es un nutrimento con el que clásicamente no llegamos a requerimientos. En fin, podemos revisar muchísimos. Esta es una información que sacó la OMS hace, creo que fue en el 2010, o antes, no puse la fuente, pero por ahí. Todas las dos primeras columnas, donde seleccionan enfermedades crónicas del adulto, así es tal y como ellos lo pusieron, y los factores nutricionales relacionados también son exactamente como ellos lo pusieron. Lo que es de mi cosecha, son algunos suplementos recomendados, precisamente para tratar de cumplir con estos factores nutricionales relacionados. Una persona que tiene una dieta elevada en grasa saturada, transo, colesterol, está favoreciendo una cardiopatía. Una persona que tiene una baja ingesta de antioxidantes, pues favorece todas, si se dan cuenta que la baja ingesta de antioxidantes es lo que condiciona el único factor prevalente en todas estas principales enfermedades del adulto. Aquí está baja ingesta de antioxidantes, baja ingesta de antioxidantes, baja ingesta de antioxidantes, frutas y vegetales, en todas está. Por eso, la ONS insiste en que come frutas y verduras. Otras recomendaciones para objetivos generales de salud para todos en año 2020, 2030 y ahora, objetivos nutricionales en niños. Todos estos objetivos nutricionales, la idea es alcanzarlos a través de recomendaciones nutricionales, ¿no? Pero al establecer nutrimentos involucrados en el cumplimiento de esas recomendaciones, vemos cómo evaluamos la dieta de las personas y quedamos cortos en muchos de ellos. La suplementación sugerida, los suplementos recomendados, es una forma nada más de llegar a esos objetivos. ¿Cómo sabemos que un suplemento nutricional es bueno? O sea, ¿cómo distinguir entre diferentes suplementos nutricionales? Muy pocos son certificados. En México, son pocos. Los sellos más comunes que podemos encontrar, más reconocidos, son el NSF y los sellos de buenas prácticas de manufactura. Pero les repito, muy pocos los tienen. Habría que confiar mucho también en las declaraciones que se hacen en las etiquetas para poder evaluarlos mejor. Las empresas que se dedican a evaluar suplementos, una de las más reconocidas en el mundo, Consumer Lab, hacen pruebas, revisiones de productos, seleccionan productos que son más comunes en las farmacias, hacen investigador en la opinión que tienen los consumidores acerca de los productos y luego ya hacen las pruebas en ellos. Un ejemplo en un multivitamínico mineral, un multimineral, después de seleccionar el producto en el mercado, se hacen los métodos de prueba, que es evaluar la presencia y cantidad de los elementos declarados, que de verdad cada tableta contenga lo que ahí dice y lo tenga en una forma activa, análisis de metales pesados y componentes que se tienen que declarar por ley, cómo se desintegran los productos, cuál es el comportamiento que tienen en el proceso de digestión y absorción. Así se han encontrado, por ejemplo, esta empresa, diferentes advertencias en marcas a lo largo de la historia. O sea, nosotros podemos encontrar una marca si tiene advertencias a lo largo de, en un histórico, ¿no? O warning, se llaman ahí en Estados Unidos. Esta marca, por ejemplo, Garnel Life, es una marca reconocida por ser de características orgánicas, por comercializar suplementos orgánicos, pero aún así, a pesar de ser muy reconocida, tiene bastantes advertencias, como podemos ver aquí, ¿no? Muchas veces, el hecho de tratar de ser demasiado natural pone en riesgo la presencia de algunos contaminantes en los suplementos. Es como, cuando nos podemos a pensar, si será mejor consumir ácidos grasos omega-3 encapsulados, o comer más pescado, ¿no? Y aunque es bueno comer pescado, porque aparte tiene otros nutrimentos, corremos más el riesgo de la contaminación del pescado por mercurio que en un suplemento donde se extrae el pescado y ha sido retirado todo el mercurio, ¿no? Y metales pesados que pudiera haber. Una referencia de un buen suplemento es, por ejemplo, este suplemento de ajo. Cumple con toda la legislación de etiquetado y algo que llama mucho la atención aquí. Si ustedes comparan, por ejemplo, suplementos de ajo, es muy difícil que un suplemento les diga que contiene la cantidad que contiene de la sustancia más activa del ajo, que no es la única, pero es la más, por la que se busca el ajo, la que más se ha estudiado, que es la alicina. contiene 6 miligramos de alicina en la cantidad declarada. Perdón, 6 miligramos, sí, 600 miligramos que pesa la tableta, pero tiene 6 miligramos de alicina. Con esto podemos estar seguros de que sabes exactamente la cantidad de la sustancia activa que vas a aportar a un paciente o a tu cuerpo en la cantidad que estás consumiendo. Muchos suplementos de ajo no te dicen esto, nada más te dicen polvo de ajo, tal cantidad y tú no puedes saber exactamente qué tan estandarizado está. Ahora nos vamos al otro extremo. Este es un suplemento que puedes encontrar ahí en internet. O sea, beneficios maravillosos, recomendaciones muy vagas. Este, contenidos nutrimentales increíbles y hasta mal clasificados. Las vitaminas que están ahí, esa MSM, no creo que sea una vitamina, no sé qué será. Metilsulfonil, metano, probablemente. Aminoácidos, no todo lo que está ahí son aminoácidos, repite el ácido aspartico con aspartato otra vez aquí, que es lo mismo, en fin. Y los minerales, la antocianina no es un mineral y es antocianina, no antocianina, en fin. Y este suplemento lo encuentran ahí en el mercado. Y es impresionante que una onza de esto tenga el equivalente a comer, obviamente no contiene las cebollas, sino me imagino que se refieren a los ciertos nutrimentos de 34 cebollas, 100 naranjas, 814 arándanos, no 815, no son 814 en una onza. En fin, cosas que hasta dan risa, ¿no? Es fácil distinguir entre un suplemento que tiene respaldo científico, que tiene, que trabaja o que genera los productos a través de la información científica. Estas son algunas marcas conocidas y se puede decir buenas marcas. Garden of Light, a pesar de todas sus advertencias, dentro de las marcas orgánicas es reconocida. Y pueden ver algunas, algunas son económicas, ¿no? No son necesariamente tan caras. Por si alguna les suena, pues normalmente son marcas bien evaluadas en parámetros de calidad. Kirland de Costco, por ejemplo, es el, casi siempre gana como la mejor marca a nivel mundial en suplementos no orgánicos. Porque aparte de sus buenas prácticas de manufactura, el precio que el que da sus productos es muy bueno, es, es este, muy competitivo. Este señor dijo que preservar la salud y tratar enfermedades administrando la cantidad óptima de moléculas que son necesarias para el organismo. Este, o sea, hay que tratar de dar la cantidad óptima, pero que cada organismo también lo dijo, tiene necesidades diferentes. determinadas por muchos factores, ¿no? Ambientales, fenotipo, genotipo, en fin. Las oficinas de Estados Unidos que se dedican a los suplementos nutricionales nos pueden proporcionar mucha información muy confiable o muy científica y de mucho consenso, ¿no? Y los invito a que, pues, se suscriban a este tipo de información gratuita. Me gustó dentro de ellos cómo clasifican los suplementos, tipos de suplementos nutricionales, micronutrientes, macronutrientes, herbales o botánicos, fitoquímicos, zooquímicos, porque no todos son de origen vegetal, y otros que no entran en las distintas clasificaciones. si ustedes buscan una clasificación de suplementos nutricionales van a batallar mucho. Es muy difícil clasificarlos y esta puede ser una buena clasificación y oficial, además. Esta oficina, pues, se encarga de estudiar a fondo y presentar información sobre suplementos nutricionales en Estados Unidos y arroja datos muy interesantes, ¿no? Prevalencia de algún suplemento nutricional, de cómo está el uso de suplementos nutricionales en este caso en Estados Unidos. Voy a saltar algunas. Las mujeres en el embarazo son de las poblaciones que más recurren a los suplementos, pero por razones obvias, ¿no? Pero cuando la mujer no está embarazada, pues, disminuye mucho su suplementación. Prevalencia en el uso de suplementos por etnia o raza, pues, vemos que la población hispana y de color, no, pues, son los que menos suplementos toman. En Estados Unidos, un tercio de los niños utiliza algún suplemento, el más utilizado es un multivitamínico multimineral. En México no hay datos sobre esto. Este, ya en, eh, como ven ustedes, características por edad y raza, México-americanos, perdón, México-hispánicos, no hispánicos, negros, son los que menos. Los que más, si ven aquí, los asiáticos. Las personas que tienen obesidad, en el caso de los niños, entre más obesidad hay, menos suplementos consumen, ¿no? Curiosamente. Niños, entre más estén frente a pantallas, entre más tiempo pasen frente a pantallas, menos suplementos consumen también. Seguramente, menos alimentos saludables también. De la población mayor de 19 años, aproximadamente el 50% consume, este, algún suplemento nutricional. Aquí vamos por el sexo. por las mujeres más que los hombres. Por raza. Mexicanos, menos. Por nivel educativo, mayor nivel educativo, mayor consumo de suplementos. en fin, muchas datos interesantes por índice de masa corporal también. Aquí lo vemos. Hay, incluyendo incluso personas desnutridas. Venta de suplementos en el mundo, entre más pasa el tiempo, cada vez se venden más suplementos, se comercializan más, y sobre todo en países más desarrollados, entre mejor son los resultados en salud de un país, coincide con el mayor consumo de suplementos nutricionales también en su población. Los que más se venden, multivitaminas, y aquí en pastel, ¿no? Ahí vemos las multivitaminas. Bueno, algunas evidencias en suplementos en especial, hay muchísimos y hay mucha evidencia para algunos, es menos para otros, ustedes ven en el mercado y pueden darse cuenta de cuántos suplementos hay, y se pueden preguntar, ¿esto para qué es? ¿no? Y cada vez salen más, van a alguna tienda común donde los vendan y se pueden volver locos viendo tanta cosa que hay de suplementos nutricionales y pensar pues que como nutriólogos tendremos que saber para qué sirve cada una de esas cosas. No nos podemos quedar nosotros como nutriólogos en, ok, contiene ese ajo y sirve para esto. No, como vimos hace rato, no es el ajo en sí, lo que hay que saber que tiene una función es, son las sustancias activas del ajo, los componentes bioactivos de cada planta, de cada té, de cada hierba, este, tenemos que conocerlos, o sea, para poder saber el mecanismo por el cual tiene un beneficio para la salud, o si de verdad lo tiene, ¿no? Esto es bastante complejo, créanme, muy complejo. Este, por ejemplo, la equinacea, que se vende mucho para modular el sistema inmunológico, si la equinacea no es extraída de las partes donde se encuentran los principios activos en la hoja, en el tallo, en la raíz, y es la variedad adecuada de equinacea, este, pues puede ser equinacea y extraída de lugares donde no se encuentran los principios activos, y sigue siendo equinacea, ¿no? Entonces, un buen suplemento te dice qué variedad de equinacea es, y de qué parte de la equinacea fue extraída las sustancias que contiene, y si las contiene en cantidad adecuada, pero eso, ¿cómo lo podemos evaluar si ni siquiera lo sabemos, ¿no? Desde ahí la necesidad de prepararnos en esto, ¿no? Sabemos de la vitamina D, hallazgos clásicos de su necesidad de suplementación en problemas de osteoporosis, pero ya sabemos que la vitamina D se utiliza para un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, se ha relacionado en términos más generales, y esto fue un hallazgo también muy interesante acerca de las funciones de la vitamina D como disminución del riesgo de mortalidad por todos los casos principales, ¿no? Enfermedad cardiovascular, cáncer y otras causas. Y se encontró que, a pesar de la exposición al sol, el estatus de vitamina D en muchas personas es bajo, incluso en países como el nuestro, ¿no? Que no tiene problemas con el sol. Ahora que salió lo de COVID-19, me tocó participar en algunos congresos que me invitaron para hablar de suplementación nutricional ante COVID, y me tocó investigar mucho sobre eso. Bueno, el principal factor protector nutricional que se encontró, al menos en ese tiempo, fue la vitamina D. Era muy difícil que hubiera un paciente hospitalizado que hubiera tenido un mal estatus de vitamina D y fuera infectado por COVID-19 desarrollando enfermedad grave, ¿no? Entonces, obviamente, hay protección a las personas que tienen un buen estatus de vitamina D, arriba de 30 nanogramos por mililitro. Y bueno, la suplementación con 100 unidades internacionales de vitamina D te eleva 5 nanogramos por mililitro el valor en sangre, entonces, es útil. Los omega-3 ni se diga, hay mucha evidencia de esta familia de ácidos grasos, muchísima, la voy a darla muy rápido, y la principal justificación es esta para su consumo, que la dieta típica occidental es alta en omega-6, pero carente en omega-3, entonces, ahora se sugiere una relación 3 a 1 y quieren ir por la relación 2 a 1 omega-6 omega-3, pero bueno, estamos tan lejos de esto como lo pueden ver aquí, estamos en un 20 a 1, imagínense, 20 a 1 cuando lo ideal sería 3 a 1, estamos muy lejos de esa relación adecuada omega-6 omega-3. Bueno, se relacionó ya suficientemente el consumo de pescado con enfermedad cardiovascular y mortalidad entre personas con y sin enfermedad, este, claro, ahora ni siquiera se recomienda comer pescado tan seguido, por el problema del mercurio, así que, la solución es la suplementación nutricional. Nada más voy a estar poniendo ahorita ya por el tiempo que ya se me está acabando, este, algunos, algunos trabajos y sus principales hallazgos, ¿no? En pacientes con enfermedad renal, se encontró, se había encontrado en algunos metanálisis que podía disminuir la progresión de la enfermedad renal crónica, en este en particular, no se encontró eso, pero sí se encontró una disminución de mortalidad en pacientes con enfermedad renal crónica y este, y enfermedad cardiovascular. Está muy interesante y concluye este estudio en que el aumento del 1% en la, en este, de los omega-3 en sangre es equivale, imagínense, equivale a la mortalidad por enfermedad cardiovascular por el hecho de no fumar. Es equivalente a dejar de fumar. Otra vez, omega-3 y mortalidad de una población bastante grande, un estudio clásico y más o menos reciente. Las ingestas más altas de pescado y omega-3 se asociaron significativamente con una menor mortalidad con unas diferencias significativas, como pueden ver. Al comparar la ingesta más alta con la más baja de pescado, una disminución de 9% en mortalidad total en hombres y en varias enfermedades como pueden ver hay incluso cáncer. Defectos en el desarrollo del cerebro en niños es impresionante, es una de las cosas que a mí en realidad me alarman mucho, el hecho de no preocuparnos demasiado por los compuestos que debe tener el cerebro para su desarrollo. Esto es más sobre en este caso de DHA y desarrollo cerebral. Esto está suficientemente demostrado desde hace mucho tiempo. Esto es una imagen de dos cerebros de niños de igual edad y vean las diferencias que hay en uno desnutrido y en el otro que es este y en otro en un estado nutricional aceptable ni siquiera podemos asegurar que esté lo mejor nutrido posible pero estas ausencias de masa cerebral también evidentes en neurotransmisores en desmielinización en general conexiones entre dendritas y axones entre neuronas en fin todas esas diferencias se traducen en función y en capacidades cerebrales disminuidas a mí me tocó trabajar en un estudio cuando hice mi servicio social de desarrollo neurológico en niños desnutridos de tercer grado algunos fallecían me tocaba analizar biopsias de tejido cerebral de estos niños y era una diferencia impresionante la misma que se veía en las tomografías y su desempeño neurológico a través de tamizaje neurológico pruebas neurológicas pues era abrumadoramente diferente a lo que tenía que ser para la edad en otras palabras si no nos preocupa el desarrollo del cerebro de nuestros hijos a través de lo que comemos de los niños en general nuestros hijos los niños en general no podemos garantizar el mejor desempeño mental para toda la vida puesto que el desarrollo del cerebro termina los primeros años de la vida esto me parece incluso cruel que habría que hacer alimentarlos bien no se pueden alimentar bien ayúdate con la suplementación que es el mensaje que opinan de esto bueno un suplemento charlatán que dice omega 3 6 y 9 no charlatán sino pues en general buscan vender más no puede ser cierto que contenga lo que contiene lo que se busca es vender más el omega 3 es necesario el omega 6 y 9 6 lo comes fácilmente en los alimentos y el 9 ni siquiera es esencial un buen suplemento pues te dice todo esto te dice te da todos estos datos esta es una buena marca de un suplemento cantidades exactas una buena declaración de contenidos este desglose de los contenidos fuentes de los contenidos garantías de calidad sellos de calidad en fin datos de contacto si contiene todo esto podemos confiar vamos rapidito no más evidencias en este caso en omega 3 evidencias mayores no A o no B para estos padecimientos obviamente habrá que buscar los estudios las dosis este que se recomiendan no trastorno por déficit de atención y hiperactividad enfermedad renal crónica ojo seco parto prematuro hiperipidemia sensibilidad de insulina como evidencia mayor del uso de ácidos grasos omega 3 insuficiencia hepática y viene en el efecto migraña hígado graso no alcohólico psoriasis esclerosis lateral amiotrófica depresión se evidencia media ya cardiovascular desarrollo infantil artritis reumatoide evidencia baja para degeneración macular asma bajó antes era alta para asma bajó este se dejó de demostrar lo que se había demostrado enfermedad de crón demencia diabetes y algunos otros este padecimientos condiciones algunas referencias cualquiera de estas referencias o que quieran referencia para algo de lo que todo lo que está aquí aquí están son muchísimas pero las tengo disponibles si alguien para algo de información al final les dejo datos de contacto los probióticos ni se diga es de lo que más se estudia ahorita este aún así no está establecido un requerimiento de ellos pero dentro de los suplementos que la OMS declaró como que elevan la calidad de vida ya deberían incluirse los probióticos están los multivitamínicos multiminerales los que ven aquí están los omega 3 y están los antioxidantes probablemente los probióticos entren en esa en esa lista pronto entonces como suplementación básica lo que está más fortalecido por la ciencia son los multivitamínicos multiminerales omega 3 antioxidantes y los probióticos pero bueno hay tanta cosa que que también tiene evidencia en este caso de los probióticos mayor evidencia en diarrea síndrome intestinal irritable eczema politis ulcerosa resfriados infecciones vaginales estos de los probióticos y estas otras condiciones hay mucha evidencia tipo 1A 1B para establecer grados de recomendación A evidencia mayor cáncer de colon caries falla multiorgánica enfermos críticos candidias infección de vidas urinarias enfermedad hepática cólico infantil COVID-19 bueno con esto termino algunos estudios en probióticos hay demasiados y muchos metanálisis este la idea es revisarlos ¿no? microbiota intestinal y obesidad relación de microbioma con respuestas malas respuestas glucémicas en fin no solo es efectos a nivel digestivo sino en gran medida metabólicos y hasta ahora este también ya neurológicos este bueno esta es modulación de la detoxificación esto que luego hablamos de intoxicación y detoxificación como algo así medio sustancias en los alimentos que tienen efecto en las vías de detoxificación fuente de información general y bueno ya con esto esta es mi despedida este esta esta imagen es un mensaje el mensaje es que muchas veces estamos simplemente tratando tratando problemas tratando padecimientos tratando de solucionar las consecuencias de de no arreglar el problema de fondo ¿no? el problema de fondo muchas veces es lo que hacemos nosotros mismos con nuestro cuerpo ¿no? en materia de nutrición los tenemos nosotros les aseguro como nutriero la carrera perfecta para prevenir los problemas de salud y no estar nada más arreglando las consecuencias ¿no? pues bueno ahí dejo mi correo y teléfono con toda confianza si alguien tiene alguna alguna este pregunta información lo que necesiten con todo gusto muchas gracias maestro fabulosa esta ponencia tenemos a Marta que tiene una pregunta adelante Marta licenciado antes que nada yo quisiera darle las gracias por compartir todo su conocimiento con nosotros tengo muchas preguntas la primera pues bueno creo que le voy a hacer solamente tres las más importantes que considero licenciado ¿qué focos rojos aparte de ya entendí por medio de la explicación de la etiqueta ¿qué focos rojos podemos encontrar en los suplementos charlatanes o prometedores o falsos aparte de la etiqueta que otra cosa nos puede dar una indicación de no confiar en ese suplemento la segunda pregunta doctor este licenciado es este en cuestión yo sé que es muy diferente y es muy difícil dar una sugerencia de hombre a mujer y depende de la edad pero en cuestión de una mujer ¿cuáles son los suplementos que no deberían de faltar en nuestro en nuestro counter en nuestro en nuestro botiquín de suplementos y la y la tercera doctor este ¿cuál es el problema más grande en relación a los suplementos? muchas gracias por su respuesta ok bueno si me voy de atrás para adelante en la mujer en la mujer hay que pensar no como como una un organismo que funcione diferente al del hombre más que nada es la etapa de la vida la condición fisiológica que en la mujer puede ser diferente al del hombre en cualquier persona incluso niños es recomendable asegurar primero con un multivitamínico multimineral esto es lo principal lo que les comenté esos tres suplementos básicos por la evidencia que hay sobre sobre su necesidad ácidos grasos omega 3 y los antioxidantes los antioxidantes no solo se tienen que aportar en el adulto en el niño hay que empezar a entender de que los fitoquímicos de los vegetales y no solo los vegetales también en animales hay sustancias químicas más allá de las vitaminas minerales y macronutrientes que tienen muchos beneficios entonces yo a mis hijos les doy por poner un ejemplo todo eso además de probióticos en el hombre en la mujer serían básicamente los mismos ya dependiendo de la condición de la mujer si en la etapa de vida en la que esté pudieran agregarse más obviamente entrar en los suplementos de calcio y vitamina D en alguna etapa en el embarazo asegurar el aporte de ácido fólico ácido grasos omega 3 y en general estar seguro del aporte de nutrientes puesto que muchos de esos nutrientes de ellos va a depender el desarrollo del bebé las condiciones donde hay pérdidas por menstruación por ejemplo asegurarse de que se recuperen nutrimentos que involucren la formación de células sanguíneas luego pensamos en el hierro pero luego no solamente es el hierro en fin más que ser hombre o mujer la condición fisiológica de cada quien ahora como elegir bien un suplemento datos de alerta el etiquetado es el principal pero bueno el etiquetado nos dice nos da confiabilidad de la marca más que nada yo que que evalúo mucho esto desde hace mucho tiempo me suscribo a empresas que que se dedican a evaluar suplementos nutricionales y las marcas que veo yo en esas empresas bien evaluadas pues son las a las que recurro pues en la forma digamos más convincente que no que no digan es que para eso hay que tener cierta preparación no este es lo que les decía de el que está más preparado sabe que se alimenta mal no porque sabe precisamente todo lo que debe contener una dieta conforme sea mejor nuestra preparación como nutriólogos y más en el área de suplementos vamos a tener esas capacidad de poder distinguir un buen suplemento de un mal suplemento o sea si yo en primer semestre de la carrera le pongo a los alumnos una etiqueta de un alimento y les digo destrocenla no la van a destrozar no van a saber mucho cuando ya está en el octavo semestre me la destrozan la misma etiqueta este así es hay que estar mejor preparados para poder encontrar esas esos puntos de alarma no de que o desconfiar y a veces tomen en cuenta mucho esto no quiere decir que porque la información esté mal o el etiquetado esté mal ya por eso el producto es malo puede tener una mala asesoría de quien ayudó a etiquetarlo y todo esto y ser un producto bueno tampoco podemos asegurar entonces obviamente da desconfianza pero no lo podemos asegurar y no sé cuál era otra sí doctor también le quería preguntar cómo manejar los suplementos para no dañarlos yo tengo entendido que la luz o el calor o el frío puede dañarlos que es lo mejor que puedo hacer para protegerlos gracias fíjense que sobre eso tengo toda una presentación sobre cómo recomendar y cómo utilizar los suplementos es cierto hay que hacer caso a esas recomendaciones de protegerlos de la luz de protegerlos del aire de cerrar bien los envases en los que están no dejarlos en la exposición al calor en el caso de los probióticos aunque vengan liofilizados tenerlos en el refri es mejor buscar las temperaturas adecuadas las más frescas y consumirlos lo más pronto que se pueda no dejarlos ahí con el tiempo porque también en las fechas de caducidad se refieren más que nada a la pérdida de nutrientes hay algunos que tienen más pérdida que otros obviamente las caducidades son más prontas por ejemplo los que contienen antioxidantes vitamina C son nutrimentos más hábiles que por lo mismo deberían ser más protegidos ¿no? no se haga alguna otra pregunta por ahí tenemos otra pregunta dice Melisa Buelna que si nos recomienda algún diplomado o cómo podemos prepararnos sobre este tema y da las gracias por esta ponencia gracias pues yo primero tomé un curso de suplementación y luego un diplomado en suplementación y estoy tratando de tomar algún máster algo así en suplementación pero mucho es lo que nosotros hagamos primero por nuestra cuenta ¿no? o sea la información ahí está creo que por mi cuenta antes de entrar a tener una justificación o algo que me respalde en el tema este era más lo que yo podía hacer por mi cuenta aquí en Tijuana de manera presencial que yo sepa no hay no hay más que a veces algunas en suplementos en deportistas que por cierto no es mi área la suplementación deportiva no me no me meto mucho yo en eso se me hace un tema algo muy diferente ¿no? sí sí he pensado crear un programa para CETIS Universidad que es donde he dado diplomados clásicamente este en suplementación nutricional sí sí estoy en eso de hacer un programa para dar un diplomado aunque sea un curso seminario lo que sea en suplementación en esa en esa universidad igual y este pudiera funcionar en alguna otra pero este aquí presencialmente creo que no hay lo que yo lo estudié fue en el Instituto Zambite avalado por la Universidad Montrer de Morelia Michoacán y la y el Instituto Zambite está en Guadalajara Jalisco ellos son muy derivados de una de la el Instituto de Medicina Funcional de los Estados Unidos el cual me encanta puesto la información que ellos sacan y el el diplomado me pareció muy bueno diplomado en línea este quien esté interesado si quieren me pueden mandar un mensaje y les dejé bueno les había puesto mi teléfono si no lo copiaron pues ahorita se los doy este para darles la información si lo recomiendo mucho pero si es cierto que en ese diplomado convendría primero tomar el curso que ellos mismos ofrecen porque si se meten en cosas luego muy avanzadas que a veces no se pueden aprovechar tanto pero si te te mandan mucha información y te y es lo que hay así que no hay muchos muy bien maestro pues igual también pueden hacer enlace conmigo yo les paso su contacto muchísimas gracias maestro sería de bastante utilidad que usted nos diera un curso de esta magnitud bien pues por el tiempo y porque el maestro también tiene otras ocupaciones preguntas que tengan me las pueden mandar y yo con mucho gusto se las hago llegar maestro quiero agradecerle su tiempo sé que está súper ocupado le voy a compartir su reconocimiento en la Universidad Autónoma de Durango Campos Tijuana otorga el reconocimiento a Joaquín Herrera Espinosa por su destacada participación como ponente del tema evidencias para la suplementación nutricional impartida para los alumnos de la licenciatura en nutrición de la Universidad Autónoma de Durango Campos Tijuana 26 de enero del 2021 Tijuana Baja California firmado por nuestra directora licenciada Gabriela de la salud Tapia Ceja quien le envía un cordial saludo muchísimas gracias maestro pues pues damos por terminada esta tercera sesión no sé si quiere agregar alguna otra cosa más profesor nada más agregar este que pues agradezco mucho la invitación Marcela muchas gracias y cuando cuando se ofrezca pues estoy a la orden muchísimas gracias maestro claro que sí repito la colaboración que ojalá se dé entre todas las instituciones partimos nutricional así es claro muy bien maestro pues gracias chicos pues entonces estamos esperando ya la cuarta sesión que será el día de mañana jueves en donde tenemos dos ponencias mañana y tarde para que estén al pendiente les doy la más cordial bienvenida y finalizo esta sesión gracias